Esta felicidad no la puede ofrecer el mundo, gloria al nombre del Señor Esta felicidad solamente Cristo la puede dar Y esta felicidad la que impide que tú tengas miedo de lo que está pasando, alábaro, que él está vivo ¿Por qué? Porque esta felicidad, gloria al nombre del Señor, trae consigo una esperanza Que si ahora me invito a enviar una bomba de Irán y explotar esta iglesia Yo no sé tú, pero yo me voy con él, alábaro, que él está vivo Qué maravilloso Dios Quiero cantar un coro, amados hermanos, que me acuerda a un centro de rehabilitación donde nosotros estuvimos, amén, predicando Yo nunca estuve recluido, pero yo sí prediqué miércoles tras miércoles durante 7, 8 años Amén, aquellos, aquellos, los que estaban recluidos allí, en rehabilitación, ellos cantaban un coro Que dice, libre, victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor Si usted no lo sabe, cántalo conmigo O sea, si usted es libre, si usted no es libre, no lo mente, porque entonces va a mentir Dice, libre, victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor Libre, victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor Venció, la cadena rompió, venció, 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 la cadena rompió, venció, y las puertas abrió, venció, a la muerte venció, y por él reino yo Libre, libre, victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor Libre, victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor Venció, la cadena rompió, venció y las puertas abrió. Venció a la muerte, venció y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, la cadena rompió, venció y una puerta se abrió. Venció a la muerte, venció y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, la cadena rompió, venció y una puerta se abrió. Venció, venció a la muerte, venció y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, la cadena rompió, venció y una puerta se abrió. Venció a la muerte, venció y por él reino yo. Y por él reino yo, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, la cadena rompió, venció y una puerta se abrió. Venció a la muerte, venció y por él reino yo. Venció, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, venció, la cadena rompió, venció y una puerta se abrió. Venció y a la muerte venció. Venció, venció y por él reino yo. Venció, venció y por él reino yo.